Sí, objetivo cumplido, difícil, pero creo que merecidamente llegamos a estar entre los ocho. Creo que durante el año se hicieron las cosas medianamente bien, se hizo un muy buen primer torneo, un segundo torneo aceptable, sobre todo la segunda rueda, y bueno, en este choque que no fue fácil, pero creo que con justicia llegamos a clasificar. Por así la tranquilidad de tener la clasificación con un empate, bueno, les dio una cierta tranquilidad. Bueno, luego vinieron los goles y por supuesto de alguna manera manejaron un poco el partido en ese sentido, a pesar de los embates del equipo visitante, que manejó la pelota por momentos, insistió, no se le facilitaron los caminos porque ustedes estuvieron muy atentos para llegar a descontar. Descontaron, pero bueno, no lo alcanzó. Sí, yo creo que sabíamos que por ahí el partido se presentaba así, nosotros anímicamente llegamos muy fuertes después del empate, donde jugamos prácticamente 30 minutos con dos jugadores menos, yo creo que eso nos vino bien, pero bueno, teníamos todas las ganas de demostrar frente a nuestra gente acá que somos un equipo que pretende ir más arriba, que tiene más historia, y bueno, no creo que por el momento lo hicimos, por ahí nos faltó un poco a lo mejor liquidar el segundo tiempo con algún gol más, pero bueno, conforme porque creo que se ganó y se logró el objetivo. Sin ninguna duda, esto es un incentivo, por supuesto, para dirigentes, para vos, que en tu primer año acá en Liga Esperanzina, y clasificando el equipo, mucho más allá de que uno quiere siempre llegar un poco más lejos, un primer objetivo está cumplido. Sí, el primer objetivo era este, ¿no es cierto? Llegar a estar entre los ocho mejores, porque bueno, por ahí está, en los últimos años lo está haciendo y queríamos llegar, sabíamos que no era fácil porque la apuesta era grande a muchos jugadores del club, con muy pocos refuerzos, así que creo que es meritorio, pero bueno, creo que ahora nos ilusionamos con ir un poquito más, porque sabemos que no hay ningún equipo hecho demasiada diferencia sobre el resto, ¿no? Por supuesto. No conocemos mucho a San Lorenzo, que es el mejor equipo de la otra zona. Pero tenía una base del año pasado. Exactamente, pero bueno, sabemos que hay equipos difíciles, en el caso como de Sarmiento, que nos toca enfrentar ahora, con muchos, con el que es el campeón y que tiene prácticamente todo el plantel del año anterior, con algún refuerzo, pero las veces que lo enfrentamos se dieron partidos muy equilibrados, donde por momentos fue mejor uno, por momentos el otro, parejos, y bueno, ¿no? Dos empates tuvimos con él. Exacto. Así que por eso nos ilusionamos con este choque, que realmente va a ser muy difícil, pero sabemos que lo podemos manejar. Bueno, este chico Álvarez que trajiste refuerzo, bueno, sin duda un elemento a tener en cuenta y qué lindo para un 2016, ¿no? Sí, sí, o sea, por ahora nos ilusionamos con que él haya venido. Este, nos da por ahí otra característica que por ahí no teníamos, de un jugador explosivo, rápido. Sí, tiene mucha entrega. Entre cuantos arriba, tiene entregas, se adaptó bien al grupo. Sí, sí, sí. Este, con dos semanas nada más de entrenamiento, así que bueno, todavía se tiene que por ahí conocerle más a los compañeros. Claro, claro. Y los compañeros conocerlo más a él para por ahí mejorar, y bueno, creo que en esta semana que viene va a ser fundamental eso. Tigno Rivar, el Deportivo Heller, que bueno, dejó todo en la cancha como para tratar de acercarse al resultado, se acercó, digamos, mínimamente, no pudo ser en su totalidad, ustedes estuvieron muy atentos. Y bueno, un primer objetivo cumplido, como vos decís. Sí, sí, yo creo que Heller ha hecho bien las cosas, ha ido de menor a mayor en este año. Felicitarlo a Daniel, como a la gente de Heller que hace un gran esfuerzo. Mucho trabajo. Muchos chicos de ahí. Con muchos chicos de ahí. Y bueno, yo creo que por ahí, en estos cruces, a lo mejor no se puede ver el mejor fútbol, ¿no? Porque por ahí juega mucho el resultado, cómo saliste en el primer partido. Entonces por ahí hay que estar más atento por ahí a no cometer errores, a cuidar lo que uno tiene, en el caso de nosotros. Y bueno, y trabajarlo más en ese sentido. O sea, creo que eso es lo que tratamos de hacer. Aunque bueno, por ahí sabemos que a todos nos gusta por ahí salir más a jugar. El segundo objetivo es estar dentro de los cuatro. Sí, ahora hay que ir partido a partido. O sea, hay que preparar bien el partido acá local con Sarmiento, tratar de hacer alguna diferencia como para ir más tranquilo allá. Pero es todo muy cerrado, los equipos muy parejos, así que prácticamente no hay que cometer errores. Creo que pasa por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!